Mi nombre es Estefany Gómez, gané bronce en la Paralimpiada Nacional 2016 y voy a ir a los selectivos para el Parapanamericano Juvenil en Sao Paulo, Brasil 2017 Mi nombre es Ángel Vera Quesada, gané dos medallas de oro en la Paralimpiada 2016, voy a ir al selectivo para el Parapan en Sao Paulo, Brasil Hola, yo soy Guillermo Navarro González Yo he tenido varios triunfos, mi mejor triunfo ha sido llegar al abierto mexicano de San Luis Colocarme de 22 del mundo como novato He logrado un oro y dos platas en un multideportivo contra Norberto, el número uno de México y el número uno de América y próximamente estaré compitiendo en el abierto del selectivo Humboldt para Panamericano